Yo solo veis como esto cuando se inventó Y sigue siendo ley, eso que ya pasó Se me va el tiempo esperando aquel último adiós Se va pensando en mí, se va pensando en vos No quiero estirpe que esta estima marque hasta el fin Quiero salir de aquí, dejarlo todo y curar eso que no escribí Perderme como Antoine, design y supego y que todo sigue así Mañana ya no importa, distinta mierda, la misma ropa La mente se ausenta en esa instancia remota Aunque eso ya ni se me nota Hoy tu suplicio escribiendo te otra y otra Necesidad que no se agota Solo acaricio esta derrota Lleno tu cuerpo, estas te vayan a brotar 10 pa' volarse la cabeza Cambiar pa' la cuota, pulir esta corteza Menos humano, más automata Ya está la soga acá y el turno empieza Colapsado como el tránsito Solo siento mis pálpitos, pinchada con sus cánticos Aún así no hago lo que quiero Encerrado en la oficina, por la mente en el báltico Llego a casa, solo pienso en buscar zambos Pero me atrasa acostarme para un descanso Entro a redes, todo lo que subo es falso Como la estéril diciendo que está gestando Y yo anhelando ese viaje pa' la puta mierda Nuevos vientos, que las entrañas se revuelvan Aunque las cosas que uno quiere no se cuentan Pero hay tanto adentro que explotan si no se sueltan Encerrado durante años, soy Rasmus Del campus a la casa, de la casa al campus Quedo en lapsus pensando con sarcasmo Perdí la vida, no por culpa del marasmo Y no es pa' tanto lo que he hecho o lo que no No he sufrido de despecho ni por falta de amor Ni me fijo en los hechos buscando el error Por eso no hay golpes de pecho esperando un perdón En campos montañosos como cabeza de nabo Mi castillo ambulante llegará a las diez y cuarto Tristemente el invierno se hizo muy largo Y yo estoy solo en un bosque diez kilómetros de largo El arte es el scratch que expresa sin hablar al ritmo Al final la libertad estaba en el instinto Viajo en distintos universos como Shushinko Guerra sin sentido como los Lin Kuei, Shina y Ryu Enamorado del pijama y el buzo de Star Cocinando verduritas con la música detrás Bateando más que Kevin Mac en el monumental No me siento usar el Tinder, tengo cosas que explicar No puedo solo así que haceme los honores Tomando mate sentado en colillas de cigarro Hicieron al patio exterior zona de fumadores Lloviendo pasar aviones en los que estuve hace un año Necesito un sample que me ayude con mi habla Bring the Rookus como Wutang Moldeando el alma Se me van a usar el corazón por nada Tu corazón nada en el casino es hipotecar tu casa Pensaba que he cambiado Sigo siendo el mismo Sigo escuchando el TikTok Pensaba que cambiás Sigo, sigo escuchando el TikTok Sigo rezando a B-Rock Sigo rezando a B-Rock Sigo rezando a B-Rock ¡Talguien! Sigo rezando a B-Rock ¡Gracias!